La Fiscalía General de la Nación realiza la audiencia de acusación en contra del expresidente Álvaro Uribe por su presunta responsabilidad en los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, siendo así el primer exmandatario acusado por la Fiscalía en el país. La juez 44 del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, es la encargada de coordinar la audiencia de acusación en la que la Fiscalía acusará al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en el escándalo de supuesto soborno a testigos. El fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Iván Villarreal, ordenó como pruebas para sustentar su llamado a juicio el traslado de este proceso de tres testimonios rendidos por los ex paramilitares Carlos Enrique Vélez Ramírez, Juan Guillermo Monsalve y su esposa Deyanira Gómez, los cuales fueron realizados durante el juicio oral contra Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe. En el escrito de acusación, la Fiscalía General detalla la información del por qué llevaría a juicio al expresidente por los presuntos delitos de soborno a testigo y fraude procesal. En dicho documento de 13 páginas, el ente acusador describe los hechos jurídicamente relevantes que comprometerían a Uribe Vélez en estos dos delitos. Según el documento, el expresidente contó con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas bajo la coordinación, la dirección y con el beneplácito patrocinio o aval suyo. De esta forma, presuntamente materializó la estrategia que idearon para lograr testimonios, documentos y otros medios probatorios que dieran cuenta de hechos o situaciones parcialmente ciertos o que no correspondían a la realidad. Tras reuniones especiales que propició o facilitó su pariente y exsenador de la República, Mario Jesús Uribe Escobar, el doctor Uribe Vélez impartió instrucciones precisas al abogado Diego Javier Cadena Ramírez para que directamente o con otras personas ubicaran y contactaran a ex paramilitares u otros ciudadanos que, a cambio de dinero en efectivo, promesas remuneratorias, servicios gratuitos u otras utilidades o beneficios, rindieran su testimonio sobre supuesta maquinación que los señores Pablo Hernán Sierra García, alias Pablo Alberto Guerrero o Pipintá y Juan Guillermo Monsalve Pineda, alias Guacharaco o Villegas, tenían para involucrar a los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez en actos delictivos y de la que también haría parte el parlamentario Iván Cepeda Castro. En otro de los apartes, se dice que así el expresidente Uribe buscó poner en duda los testimonios que contra él y su hermano Santiago han rendido los ex paramilitares Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve Pineda. Y en medio de la audiencia de acusación contra el expresidente Uribe, Gilberto Villarreal Pava, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, revisó y agregó datos al escrito de acusación. El fiscal Villarreal agregó el caso de una exfiscal con presuntos vínculos con paramilitares, quien al parecer recibió visitas y entrevistas del abogado Diego Cadena. Además, se adjuntó detalles de los presuntos vínculos del ex paramilitar Juan Carlos Sierra en este caso. Además, la juez 44 penal del circuito, con función de conocimiento, decidió que solamente uno de los tres abogados de las víctimas dentro del proceso que se adelanta contra el ex senador Álvaro Uribe Vélez se pronunciará sobre el escrito de acusación de la fiscalía. A esta hora continúa la audiencia con las declaraciones de los abogados de la defensa. Pues no se les está coartando ese derecho de poder intervenir, de hacer las observaciones al escrito de acusación, simplemente que todo se va a canalizar por uno de esos apoderados. Por eso el despacho una vez convocó a la audiencia, le remitió el escrito de acusación junto con el anexo al exculimiento que remitió el señor fiscal. Igualmente, en el día de ayer, si no estoy mal pasada a las 5 de la tarde o antes, unos segundos, unos minutos antes de las 5, el señor fiscal nos remitió al correo electrónico una adición y aclaración a ese escrito de acusación y el cual efectivamente se remitió en el día de hoy junto con el link hacia las 7 de la mañana.